El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha manifestado que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2013, con una política centrada en los recortes y en el aumento de las cargas fiscales para la ciudadanía y las empresas, reduce de manera drástica la aportación a la formación y el empleo de Canarias, afectando de forma especial a la isla de Gran Canaria y a las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, buenos días. Los hemos convocado hoy para darles a conocer la moción que vamos a presentar, va a defender Nueva Canaria, José Eduardo Ramírez y yo, en el próximo pleno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Es una moción que después de reflexionarlo mucho, tiene que ver con el principal problema que tiene planteado esta tierra, que no es otro que el paro. No es razonable que tengamos en este momento en Canarias una media de 33% de personas en paro, que en Gran Canaria esa cifra ascienda al 36.8% y que en las Palmas de Gran Canaria, en los últimos, hasta el mes de septiembre, se han incorporado 55.000 personas más a demandar empleo. Por lo tanto, el drama principal que tiene planteada esta sociedad en una situación de crisis es la cantidad de gente que está sufriendo enormemente, lo peor que se puede sufrir, que es no tener condiciones para sobrevivir, condiciones para tener una vida mínimamente digna. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria tiene que ver con esto. Todas las instituciones tienen que ver con la lucha contra el paro. Por ese motivo, planteamos en nuestra moción que el Ayuntamiento de las Palmas debe dirigirse al Gobierno de España para que se corrija el agravio enorme que se ha cometido con esta tierra, pasando el Plan Integral de Empleo de Canarias de 42 millones de euros a 10 millones de euros. Esta es verdad que no es una competencia del Ayuntamiento, pero ¿quién le dice al Gobierno de España que hay que actuar en consecuencia cuando hay un problema de esta naturaleza? ¿Quién le dice que en Las Palmas la gente lo está pasando peor de media que en otros lugares del Estado español? Pues lo tienen que decir las instituciones. Tenemos que recordar que el señor Cardona en su toma de posesión dijo algo en contraposición con lo que habíamos dicho nosotros, este que les habla, nosotros decíamos, el Ayuntamiento está para generar condiciones para que se genere empleo. El señor Cardona dijo que no, que a él eso le parecía poco, que él lo que quería era generar empleo directamente. Bueno, pues no solo pasa eso, sino que pasa lo contrario y creemos que es el momento de la seriedad. Y hay que actuar en todas las instituciones. Ahora en relación con los presupuestos generales del Estado y que conste que Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias ha planteado también una enmienda a una proposición de ese estilo, de la misma naturaleza, que ha sido aprobada por el Parlamento. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias sí, pero el Gobierno de España también. Eso es lo que vamos a defender y confiemos en que en esto seamos capaces de poner otro acuerdo. De forma que es un buen momento para discutir precisamente aquí, en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas, para decir lo siguiente, todas las instituciones tienen una responsabilidad en la lucha contra el desempleo, el Ayuntamiento de Las Palmas también. Y es verdad que nosotros vamos a referirlo a los presupuestos generales del Estado que tienen, como saben ustedes, en su presupuesto, en su proyecto de presupuesto, la siguiente propuesta. De 42 millones de euros que había para el Plan Integral de Empleo de Canarias, a 10. Esto es una propuesta de todo punto escandalosa que nosotros tenemos que denunciar. Y nos parece que el Ayuntamiento está perfectamente legitimado para hacerlo. En la misma medida que Nueva Canarias lo ha hecho también en el Parlamento de Canarias. En el Parlamento de Canarias hemos planteado una enmienda, una propuesta similar, porque entendemos que el Gobierno de Canarias también tiene que escuchar esto. Por lo tanto, creemos que hay que hacerlo allá donde se pueda. En este caso, los presupuestos generales del Estado son precisamente la actualidad, el elemento sobre el que hay que incidir. Escuchamos al señor Cardona en el debate de su toma de posesión, que le parecía poco lo que planteaba Nueva Canarias, que un Ayuntamiento está para generar condiciones para que a su vez se promueva el empleo. Dijo textualmente que él se comprometía a crear el empleo directamente, a crearlo. A nosotros esto nos pareció sinceramente un exceso. El problema ahora es que pasa esto, no, ahora ocurre lo contrario. Y la respuesta del alcalde está haciendo la de disparar para otro lado. Siempre es la misma actitud. Entonces ahora abre una línea de debate con el Gobierno de Canarias, que a nosotros nos parece bien. Sobre todo nos parecería bien si lo hubiese hecho cuando tocaba. A propuesta ante otro de nuestro grupo, que dijimos que había que defender los intereses de esta ciudad frente al Gobierno de Canarias en relación con la financiación de la condición de capitalidad. Por lo tanto, lo que tenemos es una defensa de un alcalde del Partido Popular a los proyectos de presupuesto del Partido Popular que gobierna el Estado español. Esto es lo que tenemos aquí. Y a nosotros nos parece, y entendemos esa lógica, pero nos parece que las cosas son lo suficientemente serias como para que el alcalde Cardona se piense saltarse esa disciplina malentendida y actúe en defensa de los intereses de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que será en realidad la defensa de la isla de Gran Canaria, porque no hay que olvidarse que este municipio representa el 50% de la isla. Por lo tanto, el sentido de la moción es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas insta al Gobierno de España a corregir inmediatamente el tremendo agravio que supone reducir el Plan Integral de Empleo de Canarias de 42 millones de euros a 10. Y si lo que se nos va a contestar es que el actual Plan Integral de Empleo de Canarias no ha cumplido con sus fines, entonces le adelantamos nuestra respuesta. Corríjase lo que haya que corregirse. La única posición que es inaceptable es, con el drama que hemos explicado antes, pasar de 42 millones de euros a 10, incluidos talleres de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos al alcalde Cardona es que se le note de verdad la independencia suficiente para anteponer la defensa de los intereses de este municipio, de Las Palmas de Gran Canaria, frente a intereses partidarios o de cualquier otro tipo. Gracias. 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 Gracias.